¿Qué tal? Bienvenidos a esta primera edición del informativo de Moganto. Les invitamos como siempre a repasar con nosotros toda la actualidad que nos ha dejado este 9 de agosto. Dentro de muy poco comenzarán ya el curso escolar y por ello, conscientes de que se acercan las fechas de comprar todo el material escolar y también uniformes y libros didácticos desde la Fundación de Caja Canarias, así como con el Ayuntamiento de Mogán, se ha destinado una partida presupuestaria para más de 25 alumnos que se van a ver beneficiados de unas ayudas para el próximo curso escolar destinadas por parte de la Fundación de Caja Canarias con un importe total de 2.000 euros para el Ayuntamiento de Mogán, correspondiendo 80 euros para cada alumno que solicite estas becas. Este dinero será destinado para material escolar, uniformes y libros didácticos para jóvenes de entre 3 a 16 años. El plazo se abrirá el próximo día 20 de agosto y se podrán solicitar en los servicios sociales del Ayuntamiento de Mogán. Además, por parte de esta localidad se volverá a destinar 20.000 euros a las subvenciones para gastos de material didáctico y libros de texto para los alumnos con menos recursos para el curso académico 2018-2019. Como cada año de la Fundación La Caja de Canarias, que está comprometido de alguna manera en la parte social, concretamente hablando de las ayudas escolares para los menores de Gran Canaria, pues nos hemos acogido por tercer año consecutivo a este programa de ayuda escolar del curso 2018-2019 en el que el Ayuntamiento de Mogán se va a ver beneficiado, en este caso con un importe de 2.000 euros que corresponden a 25 lotes, que están valorados en 80 euros cada lote, en el cual los vecinos, pues de alguna manera a partir de la próxima semana, pues pueden venir a los servicios sociales con cita previa a solicitar información respecto a esta ayuda escolar en la que se valora la situación socioeconómica de la familia, valorando el tema del baremo con lo que es el IPREM. Estas ayudas, estos lotes de 80 euros son para menores que tienen edades comprendidas entre los 3 y los 17 años que tienen que estar matriculados en algún centro escolar del municipio y lo que permite con esos 80 euros, esta colaboración que tiene la Fundación La Caja de Canarias con las familias del municipio de Mogán, pues precisamente es que puedan comprar material escolar y este año, como novedad, han puesto también que se puedan ampliar esos 80 euros para el tema de uniformes que estos dos últimos años no se había contemplado. Lo cierto es que, bienvenido sea a todas estas ayudas, lo cierto es que la Fundación La Caja de Canarias es la entidad que ha apostado siempre por el tema de ayudas escolares, este ayuntamiento con respecto a ese tema nos ha beneficiado de otras entidades, a las que sí invitamos a que de alguna manera se impliquen de una forma social con este tema porque como siempre digo, al igual que cuando sacamos las ayudas escolares municipales que no hablamos cuando decimos en enero, hay una cuesta de enero porque están los reyes, sino no, en septiembre lo que implica para unos padres de familia afrontar la compra de lo que es el material escolar, los libros y en el caso de aquellas familias que vayan a centros escolares que tengan uniformes pues además afrontar el tema de uniformes. Así que desde el Ayuntamiento de Moán le agradecemos esta colaboración que tiene la Fundación La Caja de Canarias, que va a ayudar a familias del municipio de Moán que se verán beneficiadas pues con estos 25 lotes que han cedido al Ayuntamiento de Moán y a los cuales para que no se olviden recordarles que para acceder a estas ayudas tienen que pedir cita previa en los servicios sociales y solicitar información al respecto para que entreguen su solicitud y la documentación que se les solicita desde los servicios sociales. Luego se les deriva los casos a la Fundación La Caja de Canarias y cuando ellos resuelvan pues les harán el ingreso del dinero oportuno si es una resolución positiva pues en la cuenta de aquel vecino que vaya a ser beneficiario de esta ayuda escolar. Y el casco antiguo de Moán contará con más de 150 plazas para este próximo año así se acordaba ayer en el Pleno de Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Moán esta sesión fue aprobada en esta sesión extraordinaria por lo que este municipio contará a partir del año que viene con una zona para poder realizar estacionamientos en el casco antiguo. El inmueble de aparcamiento se levantará en la parcela donde actualmente se encuentran las viviendas de los maestros de escuela en la avenida de la Constitución próxima al consistorio. El Ayuntamiento Moganero demolerá así estos edificios que además se encuentran en estado de desafectación desde 2009. Una decisión por parte del Ayuntamiento de Moán para poder mejorar el aparcamiento en esta localidad que muestra diferentes problemas y además afecta de lleno a los negocios de la zona. Nosotros también nos trasladamos ahora hasta Beneguera donde continúa la programación de las fiestas locales de esta zona. Las fiestas de Beneguera prosiguen así su recorrido con varias actividades en el pueblo. Hoy turno del deporte para la gincana que se va a realizar desde las 7 de la tarde. Mañana a partir de las 9 una gala infantil y a las 11 se desarrollará la verbena con la música de Geray Socorro. La fiesta de Beneguera que estos días de agosto se podrán disfrutar en el pueblo. Nosotros vamos ya con otros asuntos. En el ámbito autonómico, el gobierno de Canarias en pleno agosto ha convocado las ayudas al alquiler para 2018 y 2019. Unas ayudas muy esperadas por parte de la sociedad ya que se han formado ya largas colas en las oficinas en pleno agosto. Durará el plazo 15 días para poder presentar toda la documentación para estas ayudas para el alquiler a sectores de la población con escasos medios económicos y que contarán con 3,7 millones de euros por parte del gobierno autonómico. También las ayudas para el alquiler para jóvenes menores de 35 años con 2,3 millones de euros y serán concedidas para dos años, 2018 y 2019. Asimismo, el gobierno ha convocado las ayudas para la rehabilitación de vivienda que cuentan con 3 líneas de actuación. Mejora de accesibilidad de los edificios, mejora de eficiencia energética y modernización de las instalaciones de interiores. Y no nos alejamos ni del alquiler ni de las viviendas porque desde el Ministerio de Fomento se ha convocado para el mes de septiembre una reunión para estudiar el alquiler de viviendas vacacionales que se encuentra ahora mismo en mucha polémica por la regulación de este alquiler que se convoca esta reunión por parte del Ministerio para el próximo septiembre cuando eche a andar el grupo de trabajo acordado con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial. A esta reunión se dará voz a plataformas como Airembi o HomeAway con el objetivo de establecer unas líneas maestras generales que arrojen luz a la maraña normativa actual sobre viviendas de uso turístico. El Ejecutivo tratará de buscar solución a los problemas que está provocando esta modalidad turística con gran tirón gracias a las plataformas de internet y que está provocando distorsiones en el mercado como el encarecimiento y escasez de viviendas de alquiler en algunas zonas. Desde el Gobierno de Canarias se indicó ayer que el Ejecutivo regional acudirá a esta reunión en septiembre pero no cederá en los planteamientos que se han realizado hasta la fecha y que están recogidos en un borrador de decreto anunciado a finales del pasado mes de mayo. Un borrador de decreto que aún estudia poner en común diferentes posturas con los cabildos y ayuntamientos del archipiélago. Nosotros vamos ya a consultar la previsión meteorológica para mañana. En el norte de las islas nuboso con baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías de las islas de mayor relieve al inicio en el resto de vertientes y zonas altas poco nuboso ha despejado temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Y en Gran Canaria en el norte nuboso ha cubierto con probabilidad baja de lloviznas ocasionales durante la madrugada en medianías y apertura de amplios claros por la tarde en litoral sur poco nuboso ha despejado con algún intervalo de nubes bajas en las primeras horas en zonas altas por encima de 1.000 a 1.100 metros despejado temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Y la predicción meteorológica para este viernes 10 de agosto en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 19 grados máximas de 27 grados los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana como siempre a partir de las 3 de la tarde aquí en Radio Televisión Mogán muy pendientes de toda la actualidad de su municipio. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.